Música Los Cenabre Palace Apartments están situados en una mansión restaurada, en la playa de Levante de Benibor. Cuentan con televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. La mayoría tiene una terraza privada con vistas al mar Mediterráneo. Los apartamentos Cenabre Palace están decoradas con muebles modernos y suelos de madera. Todos tienen una sala de estar con un sofá cama. Hay una zona de comedor y una zona de cocina con nevera, hervidor de agua y vitrocerámica. Los apartamentos Cenabre se encuentran en el centro de Benibor, rodeados de numerosas tiendas y restaurantes. El paseo marítimo, justo enfrente, cuenta con una serie de populares bares y discotecas. El parque temático Terra Mítica y el parque acuático Aqualandia se encuentran a 15 minutos en coche del centro de la localidad. El mostrador de información turística ofrece servicio de alquiler de coches e información sobre la región de la Costa Blanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.